...dejando la muerte, que te corresponde desde el día de lo traición... ...y no hay momento más, que les ha bastado muertes... ...dejando la muerte, que lo que sepas en la tierra... ...dejando de adorar a la triste soledad... ...de la humana felicidad, salir corriendo y preguntar... ...qué es lo que ha sido de tu vida... ...de la muerte, que lo que sepas en la tierra... ...y siempre me voy a recordar... ...y por el caminar voy a besar... ...no tengo más que confesar... ...que no puedo soportarte... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!